ay dios mío que yo aparezca después de ese cartel maravilloso educación sexual no es lo más recomendable para los niños pero estamos en nuestro espacio de educación sexual con nuestra experta en sexualidad bienvenida porque es la primera vez que viene al programa nuestra columna la primera vez de esta columna vivian dufo muy bienvenida muchas gracias gracias por invitarnos claro y lo que decíamos este con tania ahora en la pausa era esto de qué importante hablar de sexualidad en la televisión y educar porque fuimos criados culposos y hay muchos temas de los que no se hablan que son tabú y que lo que termina pasando es que nos terminamos perjudicando a nosotros mismos y a nuestros hijos y nuestras hijas a los niños que nos rodean porque le damos y llega información que está mal y a nuestro disfrute total limitamos al placer verdad claro que sí hoy es viernes hoy es el día es recomendable el sexo los viernes se arrancaba la columna es recomendable el sexo los viernes y desde los viernes hacia los domingos es cuando aumenta la frecuencia de encuentros y sí porque es el día libre un lunes un martes al otro día me levantó temprano y empezar como más de la básica no arranquemos sí para hablar de conceptos como más más enormes que tienen que ver con el sexo con el género antes de todo también decirle a la gente que dio le va a decir después el número de teléfono nos pueden mandar preguntas sugerencias específicamente para la columna exacto que no tengan vergüenza la idea es poder ir contestando dentro no yo nací sin vergüenza pero la idea es poder ir contestando de a poquito y sacarnos este término que nos encanta que es el analfabetismo sexual no es eso vamos a educar como si estuviéramos en la escuela esto que no puede faltar nunca desde la más tierna infancia bueno lo vamos a ir aprendiendo a poquito hasta ahí vamos arrancamos con el primer término y siempre vamos a aprender jugando me encanta si sexo que se nos viene a la cabeza cuando término sexo sexo sexuales sexo sexo el encuentro carnal sudoración bien besos piel ahí está a vos que se te no yo pensé hombre mujer ahí está muy bien básica está perfecto bien muy heterocéntrica capaz sí muy heterocéntrica entre nena nene bueno no en realidad es eso mismo no es lo que nos va a diferenciar entre macho y hembra de esta especie que es la raza humana muy bien o sea que son todas las diferencias anatómicas fisiológicas genéticas cromosómicas que nos van a dar genitalidad y eso nos determina el sexo hasta ahí vamos hasta ahí vamos si voy a poner el puntaje uno uno ahí va cero vos y yo contamos muy bien qué pasa en esto de tratar de ser inclusivos no y la diversidad de la especie como tal aparte de tener lo que somos las hembras aquellas personas que nacemos con vulva con vagina con útero que habitualmente se le da el nombre de mujer y vamos a hablar en esto de géneros binarios etcétera y el pene que viene con los testículos próstata y se le da el nombre de varón tenemos estas personas que son intersexuales la intersexualidad es aquel cuerpo que nace dentro de lo que es su desarrollo con ambos vamos a decir aparatos genitales o sea que es lo que se llaman genitales ambiguos y es algo que es frecuente ustedes sabían antes anteriormente se le llamaba medio si la tiraste ahí con miedo tenés que tener energía ser más seguro cuando uno habla bien hermafroditismo se le consideraba esto no el cuerpo que tenía ambos genitales hoy en día saben qué frecuencia tenemos de intersexualidad en el mundo no no ni idea tienen una 1 por ciento bien 1.7 anduiste cerquita medio punto otro medio punto igual a las personas coloradas pelirrojas a veces nos puede parecer que no no existen muchas porque no vemos esa esa postal esa metáfora nos sirve como para tener un panorama de que es mucho más más frecuente de lo que pensamos porque pelirrojos has visto en la vida por lo tanto también debes haber visto sin personas intersexuales que brutal esa intersexualidad después lo vemos en otro capítulo porque excede hoy a lo básico pero en realidad ha tenido distintos tratamientos antes dependía mucho de lo que eran los médicos decidir bueno cómo queda esta persona le sacamos el pene y se cría como mujer o viceversa pero bueno eso lo pasamos para después bien bien en base a este sexo biológico que hoy en día tenemos la ecografía para poder saber se nos va a dar un género el género tienen idea esto hoy en día está como muy renombrado no pero es algo que se nace con este género viene con nosotros son la genética no voy a hice deberes muy bien una construcción perfecto claro con lo que nos identificamos ahí está en el sexo femenino y género masculino masculino ahí va esa es tu identificación pero el género como tal es una construcción social cultural que en realidad se va a basar en ese sexo ecografía pene es igual a género masculino entonces empezamos con esto de la reveal el gender reveal que es esta moda yankee por allá arriba de que empiezan con los globitos celestes cuando es varón rosadito cuando es nena ese es el género nos lo imponen antes de nacer ya sabemos que vamos a jugar al fútbol que vamos a ser mamás que entonces también como el sexo está el masculino el femenino y también hay un no binario no en realidad de lo que es sexo biológicamente hablando género a igual que con el sexo que también hay un puesto el género medio acá también tenemos el binarismo en el género que es al pene se le pone un género masculino y al aulo un pene un género femenino y hoy en día tenemos lo que se llaman los géneros no ve o binarios o fluidos que en realidad vamos mucho más allá y ahí hablamos en lo que es la identidad de género como yo me siento con ese género que me construyeron y que puedo estar acorde o no como vos decía flor o inclusive que no tuviese nada que ver yo puedo elegir por tener vulva sentirme mujer pero si quiero hoy andar de pantalón por ejemplo estamos todas de pantalón y no por eso tenemos un género masculino bueno lo mismo sería para el otro lado vos querés venirte de pollera porque hace calor podrías usarlo si lo hicieras anote dios ahí está anote vamos a empezar a andar cuando el calor de pollera bueno eso es la identidad de género en este caso fluido si hasta ahí vamos y en el medio perdón pero tengo que decir en el medio el patriarcado y el machismo porque también ya arrancamos hablando de que rosado es nena y azul es varón ya me hace ruido por todos lados a mí por lo menos en realidad es la idea que nos haga ruido no una de las cosas el otro día estábamos en un programa de radio y me decían bueno pero al final no tengo derecho de pintarle el cuarto como quiera al bebé que vayan a hacer bueno pero si nos ponemos capaz no a deconstruir un poquito esto de los colores pintarlo de verde ah por eso si puede pintarle el color que quieras pero no tendría por qué ser celeste o rosado los colores no tienen género ni sexo avísale algunas jugueterías que te siguen preguntando la moña siguen preguntando es para nena o es para en el regreso cuando hablabas del género es una cosa que es una construcción cultural pero que seguimos a través de nuestras conductas la seguimos construyendo y lo que pasa que también es es muy difícil en el en esto de lo que es cuando uno nace no y que nos empiezan a educar los roles de género la idea es que nosotros podamos de construir un poquito lo que venimos de antaño esto de que los varones sólo a la pelota las nenas sólo a las muñecas que podamos tener esta diversidad de no darle género a los juguetes pero es difícil es muy difícil yo que tengo por ejemplo una hija y un varón a los varones cuando es un cumpleaños yo no se me da por llevarle una muñeca y lo debo de decir me da culpa quizás tampoco les lleve una pelota no les llevo más un juego de caja que se puede hacer más pero en realidad cuesta un poco hay que poder reconstruirlo no inclusive en casa en las tareas esto de decir bueno ayudamos todos las tareas son compartidas el sistema de cuidados es compartir todo eso viene con el género bueno porque lo vamos como el de vuelta patriarca lo vamos como que no de a poquito pero por eso está bueno hablarlo no porque a mí me pasó al trabajar en la intendencia que participar de talleres de género y llegar a casa y preguntarle a mi hija a usted está el rosado este con 10 años no mi color preferido es el naranja o el violeta y por qué yo le generaba como una adicción que la tengo yo vestido de los colores hay un color que no era de ella este entonces digo es la pertinencia de columnas como esta no de empezar a plantearnos y preguntarnos y y me da el pie para algo que lo pensé y le iba a decir que también es importantísimo que todo va cambiando pero digo comprar con el niño o sea qué es lo que tú querés no elegir el adulto el juguete que va a ver bueno cuál querés un sujeto de derechos por supuesto y es emocionante que estemos hablando de estas cosas que parecen tan sutiles que cuando uno dice llevan una sexóloga van a hablar de relaciones sexuales estamos haciendo algo muchísimo más profundo que es las infancias y cómo enseñarles ya desde pequeños instruirlos en la diversidad no igual vamos a hablar de eso bueno te traigo si nosotros no sabemos de esto por ejemplo último término orientación sexual que va con nosotros no esto de género etcétera orientación sexual sexo género orientación exacto sexo género identidad orientación le metemos ahí orientación es lo que me atrae si hasta ahí vamos esta orientación nosotros le decimos objeto de deseo erótico afectivo esta orientación en realidad es una sigla o de ayer tuvimos programa de siglas o de a de a objeto de deseo erótico afectivo se basa en qué en el sexo o en el género de esa persona pregunta de examen o sea que hay una respuesta correcta y es o me voy al sexo o me voy al género a ver la gente que piensa lo que pasa que depende también de como uno se relacione bueno pero en realidad es decir otra cosa el cerebro está el cerebro es lo que en realidad te va a llevar a que vos puedas por ejemplo elegir no bueno el cerebro de la otra persona ah bueno está así ahí estás como mucho más ahí eso es un pansexual en realidad va a ser más arriba yo lo dije soy pansexual lo dije nadie me creía más allá libre al ser como tal bueno pero en realidad nosotros esta orientación va basada en el género de esa persona no importa tu sí es verdad un punto no importa lo que sea la anatomía no a mí me interesa tu género bueno después cómo viene tu anatomía vemos puede ser más alta más baja con pene sin pene eso también a veces dificulta que es lo que pasa con la población trans a veces vos sobre todo con las chicas trans es una de las cosas que se ve de que parece una como diríamos una mujer cisgénero y después a ese varón hetero sobre todo les cuesta un montón poder ir a encarar este cuerpo trans entienden lo que les digo pero igual estaría bueno que después profundicemos ahí porque hablamos de cis hablamos de un montón de términos que está bueno hay que volver de vuelta si querés ahí hablamos también porque no porque también pasa mucho con mujeres trans en el cual sin embargo siguen utilizando su pene sin que hablar sexual como elemento fundamental de penetración por supuesto y pero normal podemos borrar dios corte información señora vuelva para todos los curiosos los heteronormatividad no una cosa así bueno en realidad sí también la población trans tiene como una cantidad este es como un gran espectro enorme de posibilidades y situaciones pero bueno dentro de lo que es la orientación lo más importante entender es eso es que se basa en el género de la otra persona no importa que hagas tu práctica yo tatuado tu práctica no te define entonces vos lo que vayas a hacer con tu pareja no nos interesa si podemos decir bueno yo me considero hetero cuando el género de la persona es diferente al mío o me resulta homo si es el mismo bi pan asexual y ahí venimos con la sigla del lgbt tgq en muchas siglas cada vez más letras es impresionante yo estoy pensando en la básica perdón tania de la base no porque porque se me ocurre que del otro lado debe haber muchas preguntas todo esto fue mucho para el primer día claro es un montón de información si alguien por ejemplo quiera quiera acceder a algún material que que recomendar hacia dónde ir para para estas básicas sexo género orientación como adulto como adulto como adulto para adulto para adulto bueno nosotros acá en lo que es uruguay no tenemos tanto material hecho acá vamos a decir tenemos una colega que es argentina que es la licenciada ceci que es una si la licenciada egresada de la uva el mismo posgrado que tengo yo y la verdad es una genia comunicando y escribiendo y sus libros que los pueden encontrar por ahí tienen este un material re lindo muy sencillo para poder entender que ahí para adultos adolescentes está muy bueno sexo sí puedo hacerle una última pregunta para cerrar y nos vamos como no diga usted le voy a hacer una pregunta es nos alimentamos saludablemente nuestra consigna de hoy hay que alimentarse saludablemente para tener mejor sexo por supuesto claro que sí y sobre todo ahí me voy a lo que el lado la persona que hablaba al aire decía que iba a comer medallones de pescado con ensalada bueno es ideal para los viernes no sé si para los viernes pero para tener sexo sí lo que tenés que hacer los dientes por favor no 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 seamos comunicadores responsables es una cosa hermosa hay que hacerlo más seguido por eso hay más tránsito los viernes también porque la gente va a tener sexo para tener sexo para tener claro por eso es el tránsito de los viernes bueno en cuanto a la dieta sólo para contestarle adiósito es la dieta mediterránea que se le considera que es el alto contenido de omegas es lo mejor en cuanto a lo que es la función sexual porque nos permite tener mayor concentración de testosterona igual que el ejercicio aeróbico y el buen dormir sí hay que descansar para diciembre tengo que tener las tres de tres por favor muchas gracias quiero decirte que el puntaje ganó taña sí muy bien la compañera flor muy bien y yo me voy bueno repechaje repechaje